Y por más que tú lo intentes no nos puedes coger Y no le de por cuartos porque pueden volver Yo el que ya la de conlectivo por el bloque Si no es mejor que el próximo golpe Y por más que tú lo intentes no nos puedes coger Y no le de por cuartos porque pueden volver Yo el que ya la de conlectivo por el bloque Si no es mejor que el próximo golpe Tengo un dolor en el pecho Un frío que cala hasta los huesos Hueco Como vacío por dentro El caballero de la mano en el pecho del greco Líneas rectas, no voy derecho Experimentos, no veo mi mirada en el resto No cojo atajos, veo el puzzle y no encajo Luego no pesa tanto un fajo Mientras tanto, sopas de ajo de la que me trajo A veces subo, a veces mato Nunca salí de legado, vuelvo un poco más delgado Un once americano en tu cuello estrangulando No encuentro bálsamo, ni salmo mesiánicos de Salomón Que me den amparo, exit only Empiezan los disparos, we the waters De los que lo guardan todo con candado Respect the writers Todas las noches nightmares, cuello and the night time Pan de ayer y en el camino piedras Ni estoy libre de pecado, ni me importa ya una mierda Polvo y tierra, no dejes que me pierda Que te lleva la medicina en medio de la guerra Los huevos de la ciudad pequeña Dos entre las cejas Arafat modo leyenda Es mi tag, pero podría ser de Rembrandt Terapia geltas-kelta, apúntate una peña No vine a enseñar na' Porque cualquiera puede rapear Mas no llegará el alma de una generación perdida En constante guerra interna Una lucha fratricida Por ver quien saca la cabeza Ayuda a tu hermanico y a tu abuela Por ahí se empieza Y no te digo de rezar Pero para un poco y piensa Empatiza Ponte a cotizar Que estuvimos y estaremos Y por mas que tu lo intentes No nos puede coger Y no lo des por muerto porque puede envolver Yo es que Chavales conflictivos por el bloque Si na' mejor que hacer el próximo golpe Y por más que tú lo intentes no nos puede coger Y no le de por muerto porque puede envolver Yo es que ya vale conflictivo por el bloque Si no es mejor que hacer el próximo golpe Gracias por ver el video